Aquella luna plateada, aquella cama tan mojada, aquel caballo tan desbocado, sobre el que juntos cabalgamos. Aquella boca premiándome, aquel banquete de amor, estoy triste hoy y me hace falta quererte, y no me rindo si no te rindes. Quiero pecar en ti, desnuda de pudor, hasta morir de amor, pecando en ti. Quiero pecar en ti, y entre tu mal de piel, mojarme como un pez, nadando en ti.